El Ayuntamiento de Madrid les da la bienvenida al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Tanto el equipo del Centro como los artistas queríamos darles las gracias por asistir a la función y mantener juntos la cultura viva. Para continuar siendo un espacio seguro, por favor, respeten la distancia de seguridad y manténganse en el asiento que se les ha asignado. Cuando termine la función, el personal les ayudará a salir de la sala de la forma más segura. Se realizará desde las pilas más cercanas a la puerta a las más alejadas. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer que estén aquí. Es un placer que hayan venido. Nos alegra tener tantos interlocutores en esta sala. Y digo interlocutores porque para nosotros esto es un espacio de pensamiento, para pensar en voz alta, un espacio de diálogo. Y esperamos que al final de la conversación de nuestros invitados pregunten y participen de la conversación en general. Mi nombre es Gisela Echeverri y soy la responsable del programa del área de pensamiento de este Centro Cultural que inaugura hoy su segunda temporada, que culminará en junio de 2022, por lo que me voy a tomar un minuto más para contarles de forma muy resumida cuáles son nuestras propuestas. En blanco es el título de este ciclo de diálogos porque nos hemos quedado en blanco, literalmente. También en el sentido de que nos hemos quedado con el pensamiento suspendido, en un mundo que de momento solo ofrece grandes confusiones. Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento de disposición y sin embargo nos encontramos sin un horizonte de sentido. Así que estamos a la búsqueda de un relato, uno que nos explique a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Uno donde se cruce nuestro propio sentir y entender con los hechos que nos permitan avisar nuevos horizontes. Estamos en la búsqueda de poder decir de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Para ello, nuevamente desde la interdisciplinariedad, hemos invitado a filósofos, psicólogos, psiquiatras, historiadores, dramaturgos, cineastas, escritores, novelistas gráficos, críticos culturales, periodistas e incluso especialistas en tarot para hablar de asuntos como del miedo a lo que no se ve y de la búsqueda de un terror que nos explique los miedos actuales, de cuáles son nuestros terrores contemporáneos, de nuestra salud mental, de la relación de nuestro dentro con el afuera, cuyo desequilibrio es el fundamento de un sufrimiento individual y colectivo cada vez más indiscutible y desde dónde, además, se escribe la realidad. Del encuentro con nuestra identidad en el relato de la familia, de la recomposición del álbum familiar como una forma de adentrarse a la autobiografía al tiempo que se retrata a los otros. Hablaremos también del amor y de cómo nos relacionamos en el mundo de consumo para preguntarnos, entre otras cosas, por qué duele el amor. De cómo manejamos la incertidumbre, abordando asuntos como el tarot, el itzin y los horóscopos, porque qué explicaciones nos ofrece un mercurio retrógrado en el conocimiento, un mercurio retrógrado que el conocimiento científico, con todo el conocimiento del mundo al alcance de la mano, no nos da. Y para finalizar, de la búsqueda de nuevas utopías y mundos posibles. Esos deseos de futuro, que son nuestro punto de partida y asunto que nos convoca hoy en un diálogo que será moderado por el escritor, traductor y editor de la revista Letras Libres en España, Daniel Gascon. Antes de comenzar, quiero agradecer a la directora de este Centro Cultural, a Natalia Álvarez Simó, por confiarme nuevamente en la promoción de este espacio y a los compañeros del Conde Duque, por supuesto, que siempre con su buen hacer hacen posible que estemos aquí. Bienvenidos, espero que algo de todo esto los incite a venir en los próximos meses. No desaprovechemos el pensamiento suspendido y usemos todos los espacios en blanco que nos rodean para juntos comenzar a escribir y escribirnos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. También saludamos a la gente que nos está siguiendo por streaming y bueno, es un placer estar aquí hablando de utopías. Pensaba, ¿no? Utopías a favor o en contra, ¿no? Pensaba esa idea. Y bueno, y además creo que con personas que son muy interesantes, muy diferentes en sus enfoques y creo que eso puede estar muy bien. Y bueno, para presentarlos, desde más lejos de mí hacia más cerca de mí, está Manuel Arias Maldonado, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, que también es ensayista, articulista, autor de libros como Desde las ruinas del futuro o como abecedario democrático, ¿no? Que reflexiona con cuestiones que tienen que ver con esto. Marina Garcés es filósofa, es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, también es autora de libros como Nueva Ilustración Radical, como Ciudad Princesa, y también ha hablado de cuestiones como nuevas formas de organización, nuevas ideas de la comunidad. Y luego, Juan Pro, que es catedrático de Historia Contemporal en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y coordinador del Grupo Istopía y de la Red Transatlántica de Estudios de las Utopías, es alguien que ha dedicado mucho esfuerzo, mucha erudición a investigar precisamente el asunto del que tratamos. Y bueno, yo estaba cuando pensando un poco en el tema de hoy, recordaba en la conversación que tienen Kundera y Philip Roth en un libro que es El oficio de un escritor, sus colegas y sus obras, y entonces dice Kundera, el infierno está contenido en el sueño del paraíso. Kundera como escritor que conoce el totalitarismo como siendo una de las consecuencias no deseadas, al menos no deseadas algunas veces, de la utopía. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el ABCD democrático cita a Manuel otras ideas de la utopía de Judith Esclar o de Richard Rorty como un ideal de mejora, si queremos. Entonces pensaba, no sé cómo lo veis, que por una parte podría ser algo necesario para la democracia y al mismo tiempo no sé si es compatible con la democracia. Y entonces, bueno, con esa pregunta contestáis el orden que queráis. Bueno, gracias por lanzarnos esta paradoja o estos dos puntos de vista realmente. Yo suelo inclinarme más por el segundo de estos puntos de vista, que es el que me parece sustancial, es decir, hablar de que la utopía fundamentalmente es una educación de la esperanza y en ese sentido es un motor de innovación, es algo que fija horizontes de cambio, en ese sentido nos empuja hacia adelante, nos abre posibilidades de encontrar algo mejor que lo que tenemos. De hecho, bueno, no existe utopía antes de la modernidad y ha funcionado históricamente como un motor de la modernidad, de la modernización en muchos aspectos. Evidentemente, hay los efectos no deseados, porque algo que nos incita a buscar mundos mejores no nos garantiza que lo vayamos a conseguir y por el camino podemos conseguir mundos que no son mejores, que son incluso claramente peores. Sin embargo, la tendencia a asociar muy estrechamente utopía y totalitarismo me parece enormemente sospechosa. Me parece sospechosa porque es como quien al vaciar la bañera deja que se vaya el bebé por el desagüe. Me parece que tiene que ver con el deseo de que nada cambie, el deseo de que se cierre esa puerta fundamental para la esperanza de mundos mejores que es la utopía. Es decir, no, como condujo una vez al totalitarismo o mil veces al totalitarismo, cerremos esta puerta y conformémonos con lo que tenemos. La democracia, puesto que la has mencionado en este contexto, no es algo estático, no es algo monolítico, es algo siempre en construcción. Siempre estamos insatisfechos con el grado de democracia que tenemos. Es más bien algo adjetivo que sustantivo. Y la posibilidad de buscar una democracia más auténtica, más real, más profunda, es una gran utopía. Es una utopía en el sentido de, bueno, como decían los diccionarios tradicionales, que ahora van corrigiendo eso, pero decían algo así como es una idea que halaga en la teoría, pero que no es posible realizar en la práctica. Ahora se empieza a corregir ese tipo de definiciones para decir algo así como es una idea de un mundo perfecto o de un mundo mejor, que es muy difícil de conseguir en la práctica, no que sea imposible. Entonces, si pensamos que podemos tener una democracia mejor que la que hemos conocido, estamos en el camino de la utopía, obviamente. Así que no solo no es incompatible, sino que me parece que si no hay utopía, la democracia se estanca y deja de ser democracia. No sé cómo lo veis. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y pienso que es una buena entrada a la pregunta que nos haces. Entonces, la democracia en abstracto no existe, como la utopía en singular tampoco. Entonces, hay utopías de signos muy distintos, utopías como existen hoy, desde muchos de los laboratorios utópicos actuales, que son casi laboratorios del pánico y que juegan a la industria del miedo y bajo formas de alimentar ese miedo a hacer ciudadanos de estados democráticos más siervos y más serviles, es decir, no necesariamente más emancipados ni más libres. Y yo diría que democracia es allí donde los deseos de futuro pueden ser disputados, discutidos, disidentes y no coincidentes. Y eso no es una fórmula, eso es una realidad política. No es una realidad política donde la palabra que disiente puede existir, entre otras, se puede no solo decir, sino ejercer y donde la libertad no es un frontispicio, sino que es una condición. Eso es un deseo de futuro. Por lo tanto, deseos de futuro que se pueden conjugar y no solo enunciar. ¿Qué pasa cuando en muchas de las llamadas democracias actuales los deseos de futuro son expropiados de distintas formas? Yo pienso que es hoy una de las cuestiones que nos convoca. Ha habido movimientos recientes y quería llevar aquí entre nosotros y a esta ciudad esta consigna que salió ya en el 15M y ha vuelto a circular, en este caso, por el mundo entero con los movimientos de los más jóvenes por el clima, que es la consigna nos han robado el futuro o nos habéis robado el futuro cuando, por ejemplo, los más jóvenes se han dirigido a esos que ya empezamos a ser nosotros que de algún modo han dejado un mundo ya no finito, sino a las puertas de estarse de algún modo agotando, acabando o extinguiendo. ¿Qué es el futuro cuando puede ser robado? Yo pienso que es un poco una cuestión que nos aleja de esta pregunta abstracta por las utopías y nos sitúa en la arena real de los posibles. Pues yo pienso que unos futuros que pueden ser robados son aquello que pasa en unos presentes donde hay algunos que pueden acumular, incluso expropiar y despojar a otros de sus posibles o de otros posibles y no solo de posibles legitimados, sino incluso de posibles imposibles, de relacionarse con unir más allá del orden existente. Cuando no se puede ir más allá del orden existente, cuando no se puede imaginar nada más que lo que hay, cuando el mundo no solo aparece agotándose, extinguiéndose, sino carcelariamente encerrado en una obviedad, en una obviedad del sistema capitalista, en una obviedad de una democracia limitada, en una obviedad de un sistema que se justifica a sí mismo solamente diciendo esto es lo que hay, ahí los futuros no solo son expropiados porque en cuestiones directamente empíricas y ambientales haya menos recursos energéticos, sino porque los posibles son capturados. Y estamos en una guerra de posibles hoy en día, estamos en una disputa por los posibles, no como proyectos de futuro en rivalidad, que esto pienso que ha sido la historia de la modernidad, la historia de la modernidad se ha conjugado en futuro porque ha sido esa historia que se ha escrito como proyecto y como proyecto en disputa con otros proyectos, en disputa hasta llegar a todas las guerras posibles. Y no digo que esto sea bueno o malo, es una descripción de lo que ha sido el motor de la modernidad y también de la crítica que se ha hecho después a la modernidad. Hoy yo diría que estamos en un futuro que ya no se modela o no se conjuga o no se piensa como proyecto en conflicto o en rivalidad con otros, sino como un bien escaso a defender, a proteger o a acumular. El futuro como privilegio. ¿De quién puede hoy desear su futuro? Cada vez menos grupos de población, cada vez menos sectores del mundo. Para el resto queda el temor. Entonces hablamos de crisis de futuros, de no hay futuro, la crisis de las utopías. No es un problema de haber dejado de saber imaginar, pienso que la humanidad y aquellos que llegan al mundo y las sociedades en su dinámica y en su deseo de vivir, están ahí imaginando siempre, no sé si un futuro, pero sí un mañana, cuando estos mañanas son radicalmente expuestos, despojados de cualquier posibilidad, tanto material como simbólica, de imaginarse en un después, en un mañana, entonces entramos en esta guerra por el futuro como privilegio. Hoy quien tiene futuro es un privilegiado cada vez más. Y podemos hablar de individuos, de sociedades, de empresas o de sociedades. En este futuro, del mundo promesa al futuro privilegio. ¿Qué ha pasado entonces con los deseos y con las utopías? Pues que se convierten también en armas arrojadizas, ya no en proyectos a discutir. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo, como quizá era previsible, a la pregunta de si la utopía y la democracia son compatibles, voy a responder con un mayor escepticismo. Creo que es posible que ambos conceptos, ambas realidades, prácticas también sean compatibles, solo a condición de que tengamos la utopía de una manera particular. Que no pase por alto el hecho de que estamos pensando y estamos viviendo después de la utopía, es decir, después del fracaso de algunas utopías de la modernidad. La utopía es un género que se realiza en la modernidad, pero precede a la modernidad. Probablemente la mentalidad utópica es tan antigua como el ser humano porque siempre hemos imaginado mundos mejores. En buena medida por las difíciles circunstancias que el mundo presente nos pone delante. El mundo de jauja, por ejemplo. Es decir, toda clase de fantasías, a menudo de la abundancia material, que eran y siguen siendo en muchos lugares todavía una respuesta a la privación material que uno padece. Las utopías de la modernidad, en la medida en que son la fantasía de un mundo planificado que debe generar un hombre nuevo y que se asocia a una religión política particular, eso es un fenómeno específicamente moderno. Y es el fenómeno cuyo fracaso arroja muy valiosas lecciones que deben ponernos en guardia acerca de no acentuar demasiado aquello que la utopía tiene de fenómeno unanimista, digamos, o monista. Es decir, como la propuesta de un futuro que tenemos que vivir todos unánimemente, simultáneamente. Entonces, claro, ¿qué entendemos por utopía exactamente? Si al final por utopía vamos a entender imaginario colectivo o ideal, entonces, obviamente, la utopía y la democracia son compatibles. Porque lo que estamos hablando es de propuestas de mejora social que pueden ciertamente conducir a la dirección de ofrecer una esperanza para que las personas puedan controlar en mayor medida su futuro, controlar en mayor medida y en la medida de lo posible sus circunstancias. Y sin eso, seguramente, el ser humano que se proyecta hacia adelante en el tiempo, hasta topar con el frontón que es su muerte, pero luego hay continuidades generacionales que también pueden animarnos, sin eso seguramente no podemos vivir. Pero eso es un entendimiento particular de la utopía. Donde caben, por ejemplo, las comunidades intencionales, es decir, la gente que se reúne para vivir de una determinada manera, diferente a la mayoría, y con eso tratar quizá de sentar ejemplos. Donde, por tanto, lo que a mí me parece relevante es el método, el método del utopista. Si el utopista trata simplemente de persuadirnos o de mostrarnos un ejemplo que le parece valioso, no tengo ninguna objeción en democracia contra la idea de que las utopías tienen un lugar que jugar en el debate intersubjetivo o en la vida social, en el propio despliegue espontáneo, más allá del diálogo de la vida social. Si el método, en cambio, es imponer a los demás una forma de vivir, obviamente esto me parece más cuestionable, porque la propia democracia liberal, que creo que es la única posible, no puede cerrarse nunca. Siempre tiene que permitir la posibilidad de que se revise el modo en que estamos viviendo. Y precisamente las utopías de la modernidad han aspirado revolucionariamente a crear mundos cerrados, asfixiantes en la mayor parte de los casos, donde además con frecuencia el fin ideal justificaba medios poco democráticos. Y creo que esa lección no tenemos que olvidarla. Luego hablaré un poco del tema ecológico porque me interesa mucho que lo haya sacado a colación. Me estaba acordando, no obstante, de Albert Camus, que es un pensador político muy interesante, además de ser un gran literato, obviamente, y él hace esa reflexión precisamente en El hombre rebelde, por ejemplo, y en otros libros de la época, del fracaso de las utopías, cuando se distancia del comunismo, que bueno, él había salido del Partido Comunista ya antes. Y él lo que reprocha a las utopías es su inmodestia. El utopismo de la modernidad, que habla el lenguaje épico, que se emborracha de razón y que cree saber la verdad acerca del modo en que hemos de organizarnos, es inmodesto. Y la democracia, en cambio, tiene como virtud la modestia. La democracia no quiere saber, digamos, no sabe la verdad, asume que no sabe la verdad y, por tanto, renuncia a imponerla. Y me parece que es la gran virtud de la democracia liberal, que me parece siempre abierta. Y si las utopías van en la dirección de cerrarnos el modo en que definimos el futuro, pues es un entendimiento que no cabe en la democracia. Si, en cambio, insisto, hablamos de la utopía como, bueno, un imaginario colectivo, una propuesta de cambio que podemos todos tal vez aceptar o no y que se, digamos, se expresa a través de formas persuasivas, creo que obviamente tiene un lugar en la democracia. Un momento. Estaba pensando en lo que decías, Marina, del, como has dicho, el mundo promesa y el futuro del privilegio. Y, claro, es curioso que, por ejemplo, ahora creo que es un momento en el que hablamos más de distopías e incluso de antiutopías que si nos podéis aclarar, creo que, Juan, seguramente tú podrías como marcar la diferencia, pero con toda la escasez y con todas las amenazas sí que ha habido también unas mejoras empíricas en la condición de la vida de mucha gente, digamos, graduales, aunque en algunas cuestiones casi a una velocidad que podría ser utópica, en salida de gente de la pobreza en los últimos 30 años. Y, sin embargo, es verdad que también tenemos claramente esa sensación, ¿no?, y sobre todo, pues, también generaciones jóvenes del futuro desmoronado que no sabes por dónde va a salir. Entonces, me llama, es curiosa esa... No sé si como queréis pensar sobre eso. Sí, bueno, yo pienso que señalabas muy bien, ¿no?, la cuestión no es la utopía en sí, sino qué función juega en relación a un determinado presente, orden existente. Entonces, hay utopías que tienen una función crítica, es decir, que muestran los límites de un determinado sistema o situación y permiten, pues, desde el principio esperanza, unir más allá, etcétera. Entonces, sería una función crítica. Y después, hay otra que yo creo que es la que hoy se está imponiendo, que es una función salvífica, ¿no?, una función, una especie de neoreligión con o sin dioses, da igual, porque hay muchos tipos de dioses, que reactiva el código condena-salvación. Entonces, hoy en día, inmediatamente, además, como lo tenemos muy interiorizado culturalmente y casi preculturalmente, nos relacionamos con muchos hechos, incluso a los que nos podemos referir de forma empírica, como hechos de presente, temas ambientales, temas sociales, desigualdades, o sea, cosas que pertenecen a la historicidad, al plano de la acción histórica, pero las relatamos ya enseguida, las hacemos saltar a otro plano y las enunciamos como si fueran o destinos impersonales, utilizamos cada vez más semántica, digamos, naturalista o de lo impersonal, incluso el concepto mismo de crisis, que tiene una genealogía histórica, lo utilizamos como crisis natural, crisis ambiental, tsunami, y claro, si hablamos de cuestiones ambientales específicamente como tales, tiene sentido, pero también están sucediendo desde lo que es la interacción de la acción humana con el planeta, pero vamos trasladando toda esta no agencia respecto a lo que sucede en el mundo hacia un escenario para mí de sustrato o de reactivación de un imaginario teleológico, de finalismo solamente bajo esa dualidad condena-salvación, oscuridad-luz, en el que están jugando las utopías y las distopías contemporáneas. Por eso nos gustan tanto, porque en realidad alimentan esa imposibilidad o esa imposibilidad que sentimos en el plano de la subjetividad actual de relacionarnos con lo que pasa, relacionarnos de forma significativa y activa con lo que pasa. Cuando no podemos cambiar el presente, ahora simplifico mucho, pero cuando la sensación es esta, de futuro robado, de presente que nos hace sentir impotentes, que escapa, hay una disociación y una desproporción entre lo que podemos saber y lo que podemos hacer, lo que podemos pensar y lo que podemos vivir, eso nos desacopla de la historicidad, de la acción presente, pasada y futura y nos traslada a otra escala en términos geológicos, biológicos, históricos y a otra dimensión. Entonces, que nos hablen de salvaciones tecno-utópicas o nos hablen de apocalipsis de todo tipo, tenemos el menú más amplio de apocalipsis posibles en nuestra industria cultural actual, pero también en los mensajes políticos y también ya en nuestras conversaciones cotidianas, en el fondo yo pienso que nos descansa, o sea, nos permite descansar precisamente de ese no poder hacer, no poder saber cómo actuar de forma efectiva y transformadora en el mundo presente y por eso decía antes que es una industria del miedo en realidad, tanto si nos venden salvación como si nos venden apocalipsis, en este momento nos está dando lo que más nos puede descansar como sujetos impotentes que somos de nuestro presente. Quizá permite decir esto mismo se puede decir también en términos más positivos en el sentido de que ver la utopía como una herramienta básicamente, como una caja de herramientas culturales que no todo el mundo tiene, no todo el mundo ha tenido, no la hemos tenido siempre durante siglos la humanidad vivía en una vida cíclica con la idea de que el mañana sería sustancialmente igual al hoy y al ayer que es una mera repetición de lo mismo, se vivía con ritmos tradicionales, los cambios eran a larguísimo plazo y la aceleración histórica que supone la llegada de la modernidad nos dota de esta herramienta que es decir, no, puedes pensar el futuro que quieras puedes pensarlo puedes esbozarlo y aparece un género literario que sirve para eso que es la utopía es que digamos que materializa ante nuestros ojos la visión de un mundo diferente por ejemplo una isla en un lugar remoto imaginario donde hay una sociedad perfecta y se vive completamente feliz claro es un retrato negativo de la sociedad del presente también sirve para eso pero esa herramienta que es útil para tomar conciencia de que uno es el dueño de su propia vida de que cada generación es dueña de su futuro hasta cierto punto y que podemos imaginar algo distinto un horizonte distinto hacia el cual caminar se ha ido enriqueciendo con el tiempo y es más ya una caja de herramientas que una sola herramienta llega un momento en que la exploración del mundo las exploraciones geográficas de los siglos XVI XVII XVIII hace que prácticamente toda la Tierra sea ya conocida ya no hay posibilidad no es plausible que haya una isla desconocida donde se viva tan estupendamente entonces hay que darle una vuelta a esa herramienta y pensar en otras formas de visualizar esos mundos mejores podemos pensar en otros planetas por ejemplo la ciencia ficción viajes planetarios en Marte en la Luna se descubre una sociedad distinta etcétera pero sobre todo lo que se descubre es que mejor que el viaje en el espacio es el viaje en el tiempo que es mejor imaginar un futuro en el que la sociedad será diferente y no un territorio en el que la sociedad es ahora mismo ya diferente entonces a partir de la obra de Mercier más o menos 1770 empiezan a aparecer esas utopías de futuro no por casualidad en torno a las revoluciones en torno a la revolución francesa en primer lugar la revolución americana y así finalmente aparecen utopías de las que vienen nuestras democracias actuales o sea que la cuestión de compatibilidad e incompatibilidad es más compleja porque después de todo la democracia nos gusta sí es fruto de un conjunto de utopías y de gente que lo pensaron utópicamente en su momento como algo que parecía completamente irrealizable completamente fuera de las corrientes principales del debate una locura un sueño ahí está o el constitucionalismo o el pluralismo político o las libertades los derechos del hombre toda una serie de cosas que apreciamos bueno cada uno aprecia lo que aprecia la economía de mercado también fue pensada primero como utopía el neoliberalismo también nos guste o no nos guste fue pensado antes como utopía que realizado y ese avance de que algunas utopías se van realizando va haciendo que la herramienta utópica aparezca con nuevas modalidades por ejemplo la distopía que es no hablemos de un mundo mejor y que eso nos movilice para trabajar por ese mundo mejor sino hablemos de un mundo que podría llegar a ser terrible si no paramos algunas tendencias que ya están presentes en nuestra sociedad es una advertencia la advertencia distópica es cuidado que como sigamos así vamos a llegar a esto y ponernos ante los ojos que es a lo que podemos llegar aparece la ucronía también que es una especie de historia alternativa como habría sido la historia si hubiera cambiado una sola pieza un solo acontecimiento a partir de 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 la obra ucronía en la que simplemente si un emperador romano hubiera tomado una decisión sucesoria distinta y el imperio romano no se hubiera cristianizado el imperio romano de occidente que habría pasado y entonces bueno el autor el ucubra sobre que en occidente se habría consolidado una sociedad con unos valores cívicos republicana democrática etcétera mucho antes de lo que en realidad fue es otra herramienta para pensar volver hacia atrás en la historia y pensar en qué momento nos equivocamos de camino y si hubiéramos tomado otro camino todavía estamos a lo mejor a tiempo de volver hasta ahí y hacerlo aparece todo este tipo de géneros que son diferentes herramientas del pensamiento pero aparece algo más importante aún que es la utopía no textual la utopía práctica la utopía que acción y no discurso ya no sólo un género literario sino gente que dice no vamos a pensar cómo sería la sociedad ideal del futuro sino que nos vamos a poner a hacerla aquí y ahora esas son las comunidades intencionales las de los socialistas utópicos por ejemplo son las más célebres pero las había mucho más antiguas como los pueblos hospital de Vasco de Quiroga en Michoacán en el siglo XVI que era una alternativa al modelo de colonización española con la explotación de los indios la mano de obra esclava toda una serie de cosas es decir no hacemos unas comunidades inspiradas por este señor inglés que se llama Thomas Moro que ha escrito una cosa estupenda que se llama utopía pues lo vamos a aplicar en la práctica y eso es utopía también aunque no es textual las comunidades el planeamiento urbano por ejemplo hay multitud de planes de ciudades ideales unas veces realizadas y otras no que son plenamente utópicas de hecho muchas de ellas no se han podido realizar o se han realizado solo parcialmente porque luego entran otros intereses más allá de los planes del arquitecto o del urbanista y luego aparecen movimientos sociales programas políticos constituciones que van respondiendo también a ese impulso utópico muchas constituciones de la historia constitucional del mundo tienen unos preámbulos maravillosos en los que hablan del hombre nuevo de una sociedad feliz que dicen los venezolanos somos generosos y somos fraternales y bueno y después viene el articulado que dice cómo vamos a conseguir un entramado institucional que haga realidad esta utopía entonces nuestra caja de herramientas utópica se ha ido volviendo cada vez más sofisticada son muchas herramientas e incluso la antiutopía podría ser una herramienta también de esa caja que es el tipo de texto que por ejemplo ridiculiza las utopías o hace una especie de parodia de la utopía sobre la base de mostrar cómo esta forma ingenua de pensar una sociedad perfecta está abocada a resultados ridículos cuando no terribles cuando no dramáticos porque crea opresión crea nuevas formas de sufrimiento y de discriminación que ni siquiera eran imaginables en la sociedad ya conocida con todas esas herramientas cada generación ha ido haciendo diferentes cosas y una cosa que hemos observado es que hay como ciclos de aprecio y de menosprecio de la utopía de la utopía propiamente dicha es decir la eutopía la utopía positiva hay épocas en las que esta forma de pensar en lo inconcebible e ir hacia ello goza de un gran prestigio épocas más idealistas como el romanticismo y épocas de reflujo de ese espíritu o de ese ambiente cultural en las cuales normalmente otra generación la generación siguiente dice mira ya está bien de tanta imaginación ya está bien de tanto idealismo que a veces lleva resultados terribles vamos a lo pragmático las generaciones postrevolucionarias por ejemplo y entonces dejan de escribirse utopías o se escriben muy pocos las que se escriben quedan en un cajón hasta que las redescubre otra nueva generación utópica en el futuro entonces desde este punto de vista que relativiza todo que es el del historiador pues uno puede pensar bueno y en qué momento estamos ahora es evidente que las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI fueron un ciclo antiutópico masivamente antiutópico no hay más que ver el éxito del género distópico por ejemplo nadie publicaba utopías o nadie hacía una película una serie de televisión de contenido utópico y quien la hacía se la comía con patatas era algo que no demasiado edulcorado demasiado beatífico no gusta la distopía en cambio como el género de terror pues goza de buena ha gozado de buena salud pero no sé si desde la segunda o tercera década del siglo XXI quizá estemos cambiando de clima pues me da la sensación de que cosas como el 15M o Occupy Wall Street o los movimientos ecologistas y feministas están haciendo renacer un poco ese calor de lo utópico que había estado en uno de sus momentos más bajos a finales del siglo XX y en el cambio de siglo entonces bueno para los historiadores es más fácil entender lo que pasó en tiempos remotos que en los tiempos que uno mismo vive quizá porque nos cuesta más encontrar la perspectiva y a lo mejor me equivoco en esto y seguimos en una época plenamente antiutópica pero al menos hay brotes verdes en cuanto a lo utópico hay algunos atisbos de que eso que la generación anterior despreció se empieza a ver como de nuevo abramos esta caja de herramientas porque a lo mejor aquí hay algo útil para salir del pensamiento único de la hegemonía neoliberal de la destrucción del planeta de toda una serie de cosas que parecen inamovibles cuando parece inamovible cuál es la herramienta capaz de pensar más allá de los límites más allá de las fronteras pues esta es la herramienta que tiene nuestra cultura esta es la caja de herramientas que tiene estaba pensando claro sigo viendo algo problemático el que equiparemos a utopía todo lo que ha sido en el pasado un ideal porque creo yo en principio identifico la utopía más con formas más particulares de expresión del pensamiento un poco más planificadas un poco más orientadas a la realización colectiva de un ideal y veo hay un problema de definición conceptual pero bueno como tú eres el que sabe de eso lo tomo por bueno claro lo que decía Dani ¿por qué predomina hoy la distopía? la presentación es muy interesante y que tiene que ver un poco con la pregunta que Juan también lanzaba hace un momento que ¿dónde estamos? yo creo que estamos en un momento en el cual es posible que sintamos de nuevo la necesidad de pensar imaginativamente sobre el futuro pero el futuro no es para nosotros ya lo que era no es el lugar de realización de nuestras esperanzas no es el lugar de realización de la razón en el sentido hegeliano decimonónico de filosofía de la historia que vamos siempre hacia mejor porque sabemos que eso no es cierto hemos pasado por experiencias lo bastante amargas durante el salvaje siglo XX como para comprender que ese exceso de razón ese exceso de esperanza en la razón ese exceso también de vinculación afectiva con el sueño de la razón pues conduce a lugares muy desagradables y potencialmente peligrosos y yo creo que ese es el problema porque igual que tú hablabas de la en fin de cómo ha salido mucha gente de la pobreza etcétera yo he pensado siempre que visto desde el siglo XIV nuestra época es una época utópica es una época de maravillas y de cosas imprevistas porque es con la revolución industrial cuando con todos sus problemas la sociedad deja atrás un estado en fin más bien generalizado de pobreza y carencia material y por tanto una sala como esta sería algo absolutamente incomprensible para alguien que viviera como digo en el siglo XIV o XVII o XVIII con lo cual no creo que debamos tampoco minusvalorar los logros positivos de la modernidad a pesar de que insisto han ido asociados también a tragedias sin nombre entonces para mí el problema que tiene ahora el pensamiento utópico es la razón por la cual la distopía es predominante es que nos resulta muy difícil concebir lo utópico sin el asidero del ideal tradicional o decimonónico de progreso asociado a un camino que siempre avanza hacia lo mejor hemos perdido esa fe quizá injustamente porque parece que identificamos el progreso con un progreso total permanente simultáneo para todos y claro el progreso es algo mucho más complicado es algo desigual es algo sujeto a regresiones terribles a veces como las dos guerras mundiales y que no por ello deja de producirse yo realmente no creo que nuestra sociedad haya ido necesariamente peor me parece que hay datos empíricos que sugieren lo contrario a pesar de que eso no significa que estemos en modo alguno en la mejor de las sociedades posibles entonces me parece que eso crea una dificultad tenemos que encontrar una forma de pensar la modernidad hay el pensamiento metamoderno que es una cosa interesante que podría ir en esa línea que nos saque del callejón sin salida de las filosofías de la historia clásica sin necesariamente por ello abocarnos a la aceptación digamos del status quo yo no creo que has dicho tú antes que es o la utopía o conformarnos con lo que hay no creo que esa sea la dicotomía hay que evitar lo peor del pensamiento utópico sin renunciar por ello a pensar imaginativamente acerca del futuro ¿cuál es el problema? de nuevo la relación de la utopía con el pluralismo parece que eso es clave cuando hablamos de comunidades intencionales bueno eso en las democracias liberales es perfectamente posible que uno viva de manera diferente junto a otros porque realmente creo que después hablaremos de esto la utopía es colectiva no es la utopía individual es otra cosa me parece que en principio es un ideal de vida colectiva de vida en común pero no todo el mundo quiere llegar al mismo sitio es que no tenemos la misma concepción del futuro todos nosotros y creo que es imposible que la tengamos incluso los ideales más genéricos como la mejora de la democracia la sostenibilidad medioambiental o la prosperidad económica bueno pues hay que decidir exactamente qué forma van a adoptar y a través de qué medios vamos a tratar de realizarlos y ahí también hay algo muy delicado que es una tarea seguramente no hecha todavía y es reconciliarnos con la idea de que la política no es omnipotente la política padece una impotencia relativa la política puede muchas cosas pero no lo puede todo en mi opinión afortunadamente porque entonces si la política lo pudiera todo quizá viviríamos ya en una dictadura perfecta y claro eso también tiene que limitar nuestras aspiraciones igual que podemos pasarnos de pesimistas y llevarnos a la inacción también podemos pasarnos de optimistas y pensar que la voluntad política basta para pues no sé pagar indefinidamente pensiones de 5.000 euros a todos los ciudadanos que queramos a lo mejor no podemos hay que encontrar la manera de conciliar nuestros deseos con las realidades y eso creo que es algo que también nos enseña la modernidad pensemos por ejemplo en el pensamiento ecologista que creo que realmente es junto con el feminismo creo que el feminismo tiene menos rango que el ecologismo pero son quizá y no por casualidad provienen de los movimientos sociales de los años 60 las novedades ideológicas más estimulantes quizá de las últimas décadas porque representan algo diferente en relación con las viejas ideologías de la modernidad con la que estamos ya familiarizados y de la que quizá estamos un poco cansados incluso queremos ser sostenibles bueno que nos encontramos ahí hay una utopía que es la utopía decrecentista que dice que tenemos que desmantelar el chiringuito capitalista y vivir en comunidades pequeñas viajando poco comerciando poco y realizándonos en la vida personal y familiar bueno bien es una utopía pero es una utopía del sacrificio es interesante es una utopía que renuncia forzosamente al progreso material clásicamente entendido yo sé que hay decrecentistas que piensan que dejamos de crecer y somos Holanda ya para siempre pero creo que no creo que si no nos preocupamos del tamaño de la tarta o de la producción de la tarta no tendríamos riqueza que repartir y por tanto forzosamente la utopía decrecentista me parece interesante porque es una utopía del sacrificio del individuo y frente a ella está el ecomodernismo el ecomodernismo es la geoingeniería del clima hacer el capitalismo sostenible digamos no renunciar a la modernidad liberal sino haciéndola sostenible que es también utópica en buena medida es también un ideal muy exigente y muy difícil pero que todavía habla el lenguaje de la modernidad en buena medida una humanidad que épicamente se plantea incluso bombardear las nubes con unos sulfatos perdón algún químico seguro que el sulfato aquí no tiene nada que ver para que el clima pues no se estropee del todo entonces me parece que estamos en esa disyuntiva en esa dificultad de hablar un lenguaje utópico que tenga sentido en una democracia y a mi juicio eso nos lleva a un lugar inesperado que es el que planteó en su momento ya en los años 70 Robert Nozick pensador libertario americano muy inteligente por otra parte uno de los primeros que habló en serio de los animales por ejemplo en el siglo XX y él decía bueno la democracia liberal es el marco adecuado para las utopías entendido como aquel lugar donde distintos grupos humanos pueden perseguir libremente su forma particular de vida sin imponérsela a los demás yo creo que eso es la democracia liberal el problema por supuesto es que por el camino tenemos que decidir qué estándares comunes disfrutamos y qué esfuerzos hacemos colectivamente para que todos los individuos puedan gozar de las condiciones materiales necesarias para autodesarrollarse libremente y ahí seguramente está la dificultad yo creo que estamos como confundiendo muchas cosas porque una cosa son los proyectos colectivos que pueden ser más o menos amplios y esto digamos un proyecto colectivo que no se reduzca a reproducir lo que hay no es necesariamente utópico para mí la utopía es una cosa bastante más concreta un poco en la línea de un determinado género o una determinada herramienta del pensamiento como decía él que no es la de cualquier proyecto colectivo que tenga como objetivo transformar las condiciones de vida presentes en vistas o bajo el horizonte de una sociedad mejor o más igualitaria o menos patriarcal o más sostenible o lo que queramos entonces yo creo que tú estás describiendo digamos la convivencia y la rivalidad y el conflicto necesario entre proyectos sociales y colectivos distintos que esto sea utópico o no no lo sé y después qué relación tienen estos proyectos con digamos la realidad existente sus límites y sus posibles entonces valorar la realidad existente siempre es en relación a lo existente es decir por ejemplo cuando hacías la valoración de cómo podemos vernos a ojos del siglo XIV claro si nos vemos a ojos del siglo XIV en términos de género de medicina de cualquier cosa diremos oh qué bien viva el progreso viva el futuro y el capitalismo es fantástico un poco el libro este del americano ¿cómo se llamaba? el Steven Pinker que contabiliza en abstracto cuántos logros esta historia lineal y de progreso ha acumulado y por lo tanto tú sumas y restas y dices bravo lo hemos hecho muy bien pero es que la valoración es respecto a los posibles actuales y reales hoy es decir hoy tenemos vacunas hoy tenemos antibióticos hoy tenemos luz eléctrica hoy tenemos teniendo todo esto tiene que morir gente de gripe de diarrea han muerto cuatro personas hoy en la plaza de Tituán de Barcelona en un incendio una familia entera o por lo menos dos niños muy pequeños y dos personas adultas claro si lo miramos a ojos del siglo XIV pues seguramente eso forma parte de muchas situaciones eso digamos valoramos hoy que aceptamos eso como posible posible empíricamente lo es prácticamente lo es lo es éticamente y políticamente en nuestras sociedades hoy en las plazas de nuestras ciudades hoy si decimos que no es decir no solo lamentamos humanitariamente la muerte de unas personas sino que decimos esto no puede pasar o no puede pasar que nos hayamos repartido las vacunas de determinada manera en el mundo hoy o no puede estamos haciendo un juicio de valor que para mí no es utópico es político es ético es de proyecto social real no es un conflicto entre ideas o entre ideales sino hasta donde queremos que las posibilidades reales de nuestro tiempo se concreten en proyectos sociales y colectivos mejores y eso es el conflicto ético y político independientemente de que utilicemos o no utopías de que utilicemos o no lenguajes más ideales pero la cuestión es esa el límite entre lo real y lo posible en cada tiempo no es solo fáctico es ético es político por lo tanto implica valores y los valores se juegan ahí donde se pueden disputar donde se puede luchar por ellos y donde se pueden poner en juego entonces bueno eso es para mí una democracia por lo tanto una democracia implica también el antagonismo posible entre y la entonces no sé es que ha habido como aquí un desplazamiento como si cualquier relación con lo posible sea ya utópica entonces bueno va un poco en el sentido regulativo va indicando un camino no marca un límite como lo dice muy bien Camus donde vemos un límite a lo intolerable donde vemos una cosa ante la que decimos no empieza otro posible pero ya está ahí entonces se hace real ahí y el decrecimiento es lo mismo el decrecimiento habrá versiones digamos primitivistas de utopías primitivistas del decrecimiento pero es que lo que se está asumiendo ya desde muchos ángulos hoy incluso ideológicos y políticos hoy en el mundo es que el decrecimiento va a ser sí o sí otra cosa es que bueno vamos a ver por qué nos muestran escaparates vacíos todo el día en las noticias a qué nos están preparando es decir quién va a yo pienso que hoy lo que estamos es claramente en un escenario no de digamos límites ontológicos sino de límites políticos de nuestras sociedades como tales y respecto al planeta en su conjunto la cuestión es los límites nos los ponemos y los compartimos o acabamos imponiéndolos de forma incluyente excluyente según donde estemos es lo que decía de los futuros para quién serán los futuros para quién serán los límites y quién ejercerá el control de esos límites la historia de la modernidad lo ha sido respecto a los límites territoriales quien pone las fronteras quien pone los límites de cada mundo en relación a unas conquistas y a unas reterritorializaciones del mundo hoy lo son respecto a las vidas posibles entonces también junto a las fronteras también qué vidas posibles serán disponibles o no para cada cual y eso se puede imponer o se puede construir se puede entonces decrecimiento en ese sentido es decir el imaginario de lo ilimitado que es el paradigma de la modernidad es que quizá era una ficción entonces el decrecimiento en ese sentido no es que va a ser sí o sí es que va a ser sí o sí que la ficción de lo ilimitado topará consigo misma porque ella lo está haciendo entonces eso da mucho poder que el decrecimiento puede acabar siendo no una fantasía o una utopía primitivista es que puede ser un ecofascismo como ya se está pensando desde muchos lugares del mundo y que podemos acabar deseando que es lo peor como se han deseado otros fascismos si no tenemos otras maneras posibles de aprender y hacernos con nuestros límites de una forma deseable y compartida como un futuro compartido y no como un futuro en términos de privilegio entonces bueno yo creo que ahí estamos tocando un poco el hueso duro de todo esto bueno si me permite por alusiones digamos yo soy el primero que he señalado que hay que distinguir entre ideales imaginarios colectivos utopías y que hay que prefirar bien los conceptos para no meterlo todo en el saco de la utopía porque eso nos lleva a una indefinición conceptual en la que efectivamente podemos perdernos lo que pasa es que insisto en que la modernidad nos ofrece elecciones muy valiosas y entre ellas está la necesidad de limitar el poder de lo político para configurar las vidas de los individuos es decir libertad es un valor también y esto lo hemos aprendido y están las constituciones entonces claro por supuesto que es una tragedia que muera gente por supuesto que es una tragedia que la gente pues en fin pueda padecer privaciones materiales pero eso no son los ideales de nuestra sociedad las sociedades tienen otros ideales prosperidad igualdad libertad la cuestión es cómo los realizamos qué grado de eficacia tenemos a la hora de realizar esos ideales en la práctica y ahí es donde es muy peligroso pensar que todo aquello que queramos puede lograrse solo por el hecho de que lo que queremos eso no es lo que nos dice la historia lo que tú temes seguramente sea una renuncia a la ambición de lo realizable por un exceso de prudencia yo no estoy defendiendo ese exceso de prudencia lo que defiendo es que no podemos olvidar que no todo aquello que es pensable es por ello es realizable me parece que es una confusión que se ha demostrado peligrosa históricamente claro cuando todavía hoy los seres humanos hay una falta de sofisticación en nuestras herramientas políticas en nuestra vida política que es alarmante porque todavía nos reunimos a jalear a un líder en un estadio por ejemplo eso contrasta con la sofisticación de nuestra tecnología por ejemplo hay ámbitos en los cuales estamos muy avanzados y otros en los cuales pues en fin creemos noticias falsas votamos siempre en el mismo partido hay un punto ahí de limitación de la herramienta que tú quieres convertir en algo pues impecable yo creo que eso no es posible en relación a lo realmente posible hoy qué compromisos y qué decisiones podemos llegar a tomar como sociedades de la más pequeña a la global digamos lo hemos visto con las vacunas para ir a un ejemplo que lo hemos visto aparecer de cero de nuevo y estamos en lo que estamos con un Omicron volviendo a pasearse entre nosotros y es un caso que es interesante de ver porque no es lo impecable o lo utópico o aquello que un día llegara a ser cuando ya nadie de nosotros ni siquiera exista no, no que la vacuna contra o del COVID fuera un recurso o sea un bien público o un bien común o un bien como le queramos llamar ¿era una utopía o no era una utopía? incluso hubiera sido útil al sistema global porque no lo ha sido o sea para mí la pregunta por lo posible es de este tipo ¿no? no es un día nos sanaremos todos y seremos eternos porque no, no es ¿por qué no ha sido posible en el sentido de no ha pasado que la vacuna del COVID que nos afectaba en tiempo real al conjunto de la población mundial al mismo tiempo fuera una y eso no es que lo pensaran utópicos o no es que incluso hubo una petición de muchos países del mundo importantes y grandes a la ¿no? a la organización mundial del comercio y de la salud etcétera para que lo fuera y lo bloquearon entre otros la Unión Europea o sea no es una cuestión de que la utopía es aquello que un día hará que seamos ¿no? políticamente omnipotentes y socialmente impecables es que estamos decidiendo todo el tiempo acerca de posibles reales en nuestro mundo actual ¿no? y eso es para mí donde se desplazan los límites de lo que pasa que muera gente en invierno de incendios no es una tragedia porque la tragedia es volver a imaginarios digamos de lo impersonal ¿no? de los destinos de las fuerzas que no, no es una tragedia es una injusticia y la injusticia tiene que ver con decisiones sociales institucionales y colectivas entonces y porque hoy en día sería posible que eso no pasara entonces si algo que hoy en día es posible que no pase si pasa hay una injusticia detrás de algún tipo para mí ¿eh? por lo tanto bueno pues nos relacionamos con esos límites de lo posible y vemos que casi siempre o en casi todo tienen que ver con decisiones que se toman o no se toman que se bloquean o se imposibilitan y luego aparecen como fuerzas impersonales ¿no? vuelve el virus vuelve el virus podría no volver de la misma manera o podría volver por otro lugar o podría es decir somos nosotros una parte no omnipotente pero sí actuante de nuestros destinos porque no son destinos es la historia ¿no? y yo en esto soy muy digamos creo que tenemos que volver a pensar en términos de historicidad de decisión de por qué este posible ha llegado hasta aquí y no hasta aquí siendo ya actualmente existente ¿no? y yo creo pienso que más claro que lo de la vacuna para mí ha sido una excepción y no creo mucho en el sistema global ni en la humanidad como intelectualmente pensante y en su capacidad de decisión pero pensaba que realmente podía ser por ejemplo un caso en el que se diera un paso adelante en hacer de la vacuna un bien común como se acabó haciendo con los tratamientos del SIDA después de haberlos monopolizado durante mucho tiempo y había un precedente es decir incluso tenemos precedentes es decir no solo posibles ideales posibles pensados ejecutados y a los que se llega siempre demasiado tarde ¿por qué no? la pregunta del por qué no ¿no? utopías contrafácticas pero que ya no son contrafácticas es que es ¿por qué no son posibles determinadas cosas siendo posibles? ahí entra la política ahí entra la política la política entendida no solo como geopolítica sino la política como el espacio en el que los humanos no solo padecemos sino que decidimos y en eso yo sí que pienso que tenemos que volver a pensarnos desde ahí colectivamente ¿no? y eso para mí no es nada utópico es es lo que nos hace parte de una democracia entendida como aquel sistema político que hace posible un sistema de todos y para todos sí como la política no lo puede todo pues a lo mejor no es tan fácil desde lo público crear vacunas eficaces en un corto periodo de tiempo pero es a disposición del público ¿no? entonces vamos a hablar de confiscar la vacuna Pfizer y dársela al resto del mundo a lo mejor entonces no hay incentivos para hacerla ¿no? los bloques políticos bloquearon la posibilidad de que o sea esto cuando tú registras una propiedad la puedes registrar ¿no? o un libro lo puedes registrar cerrado, abierto o semiabierto y lo decides ¿no? pues en este caso hubo una decisión es que pasó digamos no digo que bueno lo deciden para hacer el mal es que me llama la atención el énfasis que pones en la posibilidad como algo de realizarla de manera inmediata ¿no? la Unión Europea quiere hacer el mal y entonces priva de vacunas al resto del mundo no creo que las cosas sean tan sencillas ¿no? el mal es otra cosa el beneficio o sea el beneficio hace mucho mal pero no es el mal no es una abstracción es una realidad concreta yo creo que el mundo es más complejo y está más descentralizado de lo que esa visión de la política nos sugiere pero bueno que hable Juan que estamos aquí monopolizando el debate tampoco es estaba pensando que salen cosas muy interesantes claro esto de la utopía es enormemente complejo entre otras cosas porque no sabemos lo que es ni queremos saberlo desde el último cuarto del siglo XX apareció un campo académico que se autodenominó de estudios utópicos era bastante sorprendente porque no tiene un objeto tan definido aunque algunos de sus padres fundadores lo intentaron Sargent intentó definir utopía es esto y lo otro es utopismo y tal pero básicamente veo que en la sala hay algunos que han ido a los congresos de la Utopian Studies Society y saben de lo que estoy hablando en esos congresos y en la revista Utopian Studies se habla de fenómenos muy diversos algunos que uno dice bueno para mí esto no sería una utopía bueno pero para el que escribió el artículo sí o para el que hace la ponencia entonces cada vez que estamos en uno de esos foros alguien dice un momento parémonos lo que tenemos que hacer es definir el concepto claramente no sé es un poco una llamada al autoritarismo decir que venga alguien y diga cuál es el concepto verdadero y jamás se hace y siempre que puedo corto esa posibilidad porque lo que me parece interesante es que siga siendo un concepto fluido y con unos límites un poco imprecisos porque después de todo es un concepto que se basa en una metáfora y el género literario sí es bastante fácil de acotar y de definir aunque puede haber alguna obra que nos desafíe es decir está un poco dentro un poco fuera pero básicamente se puede definir pero todo lo que no son textos y que llamamos también utopías es solo una metáfora porque nos parece análogo al impulso utópico que anida en ese tipo de textos películas o series de televisión o incluso videojuegos y no solo es una frontera porosa sino que además es una frontera móvil como decía Víctor Hugo las utopías de hoy son las realidades de mañana porque cada generación se va riendo de que sus padres o sus abuelos consideraran utópicas cosas que ahora simplemente entran en un debate político corriente unos están a favor otros están en contra pero nadie dice esto es irrealizable esto es una locura la utopía tiene algo de eso de locura o de sueño de algo que colectivamente la opinión mayoritaria considera inverosímil imposible irrealizable y solo unos pocos visionarios dicen no yo creo que esto se puede hacer los anarquistas por ejemplo que se van con Giovanni Rossi a Brasil y dicen vamos a hacer una comuna y demostramos que se puede vivir sin gobierno sin iglesia sin propiedad sin leyes sin castigos y aguantan tres años y lo disuelven y al terminar Giovanni Rossi dice lo he demostrado he demostrado que se puede estar tres años sin gobierno y sin bueno la mayoría de la sociedad de su tiempo desde finales del siglo XIX pensaba que eso era irrealizable pero hay una minoría que dice esto es realizable ¿sirve de algo? bueno pues para empezar hay una historia de las utopías que nos habla de la época en la que fueron escritas o practicadas es decir que a veces como retrato en negativo como crítica de una sociedad pone de relieve ciertos perfiles de lo que esa sociedad era y de cuáles eran sus problemas más o menos visibles o no tan visibles pero al mismo tiempo también va abriendo fronteras porque cuando uno ve qué es lo que intentaban hacer estos anarquistas de Rossi en Brasil pues muchas son cosas que hoy están ampliamente aceptadas por ejemplo que tienen que ver con la liberación sexual el amor libre toda una serie de cosas que tienen que ver también con los límites al poder del Estado que tienen que ver en fin cosas que a la larga o se han ido asumiendo o al menos han entrado en el debate político y ya no son vistas como tales rarezas entonces además de el valor de testimonio que las utopías tienen que nos cuentan una historia de la humanidad de sus esperanzas de la capacidad de criticar la sociedad en la que vivían tiene también este otro elemento de que han sido anticipación o ensayo general de algo que si no salía bien pues no iba a más pero a veces sí salía bien y a veces servía pues para abrir las mentes de la gente en torno por ejemplo a eso a la forma en la que gestionamos nuestras relaciones afectivas y sexuales que es algo en lo que el mundo ha cambiado mucho desde finales del siglo XIX hasta nuestros días afortunadamente y ha reducido mucho el sufrimiento que esas cosas causaban la represión las limitaciones las marginaciones por esos motivos entonces no me parece tan importante acotar es decir utopía es solo esto bueno si alguien lo creyó como utópico y fue acusado de utópico por el conjunto de la sociedad o por la sociedad mayoritaria lo aceptamos como que funciona como utopía no es necesario buscar un concepto mucho más complejo y eso da una gran riqueza pues a ese campo académico que se ocupa de estudiar esas cosas porque aparecen ahí fenómenos muy diversos y que cuando se estudian desde el punto de vista de pensarlas como utopías se le ven perfiles diferentes que desde otros puntos de vista con los que ya han sido observadas esas realidades de la teoría política de la sociología de muchos o la historia misma muchos otros campos eso es lo que en su momento nos resultó atractivo de esto de los estudios utópicos además de su interdisciplinaridad porque se ponía a trabajar gente que venía de muy diversos ámbitos y en cierto modo eso es utópico en sí académicamente el que se hable en lenguajes tan diferentes con una internacionalidad muy marcada y con una interdisciplinaridad también muy marcada crea un ambiente especial y un ambiente especial que incluye por ejemplo pues que no admitimos que autoritariamente nadie nos diga cuál es el concepto verdadero y cuál es el que no lo es porque algunos están es decir uno puede ir al libro de Karl Mannheim de 1929 ideología y utopía y ahí dice Karl Mannheim muy claramente utopía es esto e ideología es esto otro pero claro es un esquema tan reductor que dice bueno si contribuye a apuntalar el statu quo a mantener las cosas como están es ideología si sirve para transformar la realidad entonces es utopía bueno eso significa también que incluso los deseos de cambio o los planteamientos más más ambiciosos más revolucionarios si son excesivamente idealistas y no tienen el mínimo grado de realismo de pensar los pasos de cómo se va a llegar a eso que pretendes en el fondo está apuntalando el statu quo porque es una forma de distracción es una forma de evasión de la realidad distrae de la verdadera lucha que es la que debe llevar a un cambio que se puede hacer realidad bueno el concepto de utopía de Mannheim funciona para algunas personas pero para otras no y mantener un poco abierto el concepto en estas como en otras cosas me parece que da resultados positivos la voz libre está generalizado no sé no 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 he dicho tal cosa me he acordado de lo de Buñuel que se proclamó la voz libre en Calanda y los labriegos se llevaban a rastra a las chicas que le gustaban que no querían irse con ellos porque claro se proclama pero hay una realidad cultural que todavía no encajaba con aquel ideal digamos es una broma no pero que bueno Rosy dicho sea de paso que era este anarquista italiano que fundó esta comuna la colonia Cecilia en Brasil escribió un libro al final de esta experiencia sobre la parte que más le interesaba de la experiencia que era la del amor libre y es terrible recomiendo su lectura porque lo que cuenta bueno más o menos es que la idea era que él quería tener relaciones con todas las chicas que no había muchas en la comuna y que algunas no querían y decía pero no es amor libre entonces esto no está funcionando bien y decía es que se pueden cambiar muchas cosas podemos cambiar el sistema económico el sistema político podemos hacer desaparecer las leyes eliminar el ejército pero los prejuicios que llevamos dentro no sólo de la educación que hemos recibido sino de la herencia de generaciones de esos no se quitan de la noche a la mañana entonces la transformación emocional afectiva sexual de las relaciones va a ser muy difícil esto lo decía un revolucionario que pensaba que al día siguiente se podía cambiar todo pero después de esa experiencia dijo esto va a ser lo más difícil de cambiar porque esto es algo muy profundo para la gente y sin embargo bueno pues con la distancia que da el tiempo de poco más de un siglo desde aquella experiencia claramente los límites de lo legítimo y lo ilegítimo de lo posible y lo no posible en materia sexual han cambiado muy ampliamente no digo que se haya generalizado el amor libre ni tampoco que eso sea deseable sino que han contribuido no sólo las comunas de anarquistas por supuesto que no el movimiento hippie movimientos contraculturales el movimiento feminista hay toda una una pluralidad de movimientos que han ido en esa dirección pero muchos de ellos partiendo de un planteamiento que en su momento parecía bastante utópico hablar de amor libre en la Italia de finales del siglo XIX pues sonaba un poco a chino sonaba a chino incluso para los militantes anarquistas que se fueron con él se metieron en un barco y se fueron a hacer una comuna aún así eso les sonaba un poco hombre Rossi esto está en el límite de lo que podemos hacer y sin embargo pues en los años 70 las comunas de los años 70 del siglo XX esto era ya mucho más practicado mucho más viable bueno se van abriendo fronteras esto de de que las utopías de hoy son las realidades del mañana pues es una frase como todas las de Víctor Hugo muy bien condensada bueno vamos a abrir también el turno de preguntas al público si si queréis preguntar no hay micro pero os pedimos creo que no utópicamente que que habléis un poco en voz alta y lo repetiré yo intentando no traicionar mucho para que se pueda oír también para los que lo están viendo en streaming no sé si alguien tiene si veo por allí estaba pensando que no sé en qué punto de debate podría entrar el concepto de retrotopía y si lo que deseamos ahora no es un deseo de futuro sino un deseo de pasado vale voy a repetir estaba se preguntaba en qué momento del debate podría entrar el concepto de retrotopía y si ahora en vez de tener como un deseo de futuro tenemos un deseo de pasado es una pregunta muy interesante y que agradezco que la hayas hecho porque se nos había pasado ese tema aunque estaba previsto hablar de ello pero nos hemos enzarzado con cosas lo de la retrotopía retropía o retrotopía que de las dos formas se dice y significa lo mismo es decir poner nuestras esperanzas de un mundo ideal no en el futuro sino en el pasado durante mucho tiempo se consideró que era propio de planteamientos reaccionarios o muy conservadores en el sentido de que idealizaban el pasado por ejemplo el pasado medieval volvamos a aquello nos hemos equivocado el mundo debería ser entonces normalmente lo que hacían era imaginar un pasado idílico que era más bien imaginario es decir casi nunca era un retrato fiel de cómo había sido esa edad media o esos tiempos del pasado sino que se tomaban los elementos que interesaba para hacer un proyecto que tuviera la legitimidad de venir del pasado sin embargo la obra póstuma de Sigmund Bauman que se publicó creo que en 2017 creo retrotopía es un librito estupendo que hace un planteamiento completamente diferente por parte de un pensador que no es nada sospechoso de reaccionario lo que dice es que la retrotopía en cierto modo está presente en todas las utopías es decir es difícil para nuestra imaginación pensar en un futuro totalmente alternativo totalmente nuevo Abensur decía la utopía absoluta necesitamos a alguien capaz de concebir la utopía absoluta porque nunca la ha habido al final lo que estamos es combinando los elementos que ya conocemos de maneras diferentes entonces los estamos tomando del pasado los estamos tomando de la experiencia y muchas veces incluso se legitiman los proyectos de futuro diciendo que vienen del pasado por ejemplo toda la revolución liberal española hablaba de que estaban restaurando las viejas libertades medievales castellanas o catalanas o aragonesas que se habían perdido que el absolutismo las había aplastado y que la revolución liberal las iba a volver a su sitio o incluso el marxismo hablaba de que había habido un comunismo primitivo entonces la humanidad había tenido un pasado feliz en el que vivía de manera comunal y luego se había desviado hacia otras situaciones había que volver al comunismo cerrando ese ciclo entonces lo que dice Bauman es que si uno busca bien la retrotopía está presente en todas las utopías y eso no las condena no las invalida pero al mismo tiempo puede haber un valor muy positivo en la retrotopía que es esto de ir hacia el pasado a ver en qué momento tomamos el camino equivocado es decir si uno quiere por ejemplo criticar el neoliberalismo lo que puede hacer es ir hasta el momento en que el neoliberalismo se impuso a otras opciones por ejemplo la opción de gestionar el capitalismo por una vía socialdemócrata una vía de economía mixta con una intervención del Estado con derechos sociales era otra vía posible en qué momento nos desviamos la retrotopía nos permite volver hasta ahí y decir pues volvamos a ese punto y si estamos de acuerdo construyamos en esa otra dirección porque nos habíamos tomado una bifurcación equivocada algo de este estilo entonces el concepto de retropía o retrotopía está un poco de moda digamos en el sentido de que ha adquirido una nueva legitimidad ya no es cosa solo de los carlistas o de alguien que quiere volver a una sociedad del pasado o inventar un pasado idílico al que volver sino que es una forma también de pensar con los materiales que nos ofrece la experiencia que tenemos que es una experiencia de pasado construir un futuro mejor no sé es interesante porque la retrotopía entonces podría conducir a una ucronía que es decir que claro tiene mucho que ver claro porque si digamos el contrato neokeynesiano de los años 50-70 se quiebra por razones históricas conocibles que hay circunstancias socioeconómicas que bueno explican por qué ese paradigma se debilitó y dio paso a algo diferente entonces claro pensar que eso podría haber no sucedido en el fondo es ucrónico me parece bueno vamos a ver siempre hay cuestiones de poder por medio es decir las cosas no ocurren automáticamente alguien decide y en particular con esto pues hay la Société de Saint-Pelerin hay toda una serie de cosas una serie de clubes de think tanks que están desde los años 40 fuertemente planteando un objetivo que es llevar al capitalismo liberal hacia una especie de purificación liberal de total libertad de mercado etcétera etcétera y bueno en los años 80 esto acaba triunfando bajo los gobiernos de Reagan y Thatcher y nosotros estamos viviendo ahora pues digamos la meseta de aquello triunfo y ahí estamos de ahí no nos hemos movido hay cuestiones de poder no solo es un automatismo en eso como en todos los cambios históricos ningún cambio es completamente espontáneo abstracto sin protagonistas y no hubo alternativa siempre ha habido alternativas y ha habido luchas y unos han ganado y otros han perdido los mineros británicos perdieron frente a Thatcher si no hubieran perdido su situación sería otra pero es que el estancamiento de las economías planificadas era un hecho eso no es una cosa que simplemente hay unos señores en una sala que decidan que el capitalismo liberal va a ser triunfante en un momento determinado yo de nuevo creo que la sociedad es más compleja que eso pero no vamos a enredarnos en esto es enormemente compleja por eso no puedes decir es un hecho es una interpretación de un hecho o sea es una interpretación de un hecho que las economías planificadas de los 60 se estancaron yo creo que no que la crisis del petróleo y lo que produjo no es un invento me parece que es una realidad socioeconómica muy problemática por exceso de intervencionismo la sociedad después probablemente va demasiado hacia el otro lado después se ha reequilibrado en fin pero yo no quería entrar en este debate no es nuestro tema hacer un comentario sobre este asunto porque me parece interesante subrayar que quería haberlo hecho antes que en el fondo no sé si estás de acuerdo como estudioso todas las utopías y distopías son comentarios sobre el presente en buena medida y eso es muy interesante a la hora de estudiarlas proyectan en el futuro en el pasado o en un momento distópico las ansiedades que padecemos ahora nuestras preocupaciones nuestros miedos y en ese sentido lo que más me interesa como función democrática de las utopías y de las distopías de ambas por igual es quizá Marina esté de acuerdo es la desfamiliarización con lo presente con lo real el hecho de que nos coloca en una posición de exterioridad respecto de lo que tenemos y eso nos hace ver que hay aspectos de lo real que puede ser modificado otros quizá no tan fácilmente pero ese extrañamiento me parece una faceta bueno pues especialmente enriquecedora del pensamiento utópico distópico antiutópico quizá sea un punto que podamos estar todos de acuerdo si totalmente sirve para desnaturalizar lo que nos rodea y ser capaces de ver cuánto tiene de construido también esa es la función de la ucronía como género como género literario entender que la historia es construida que si un determinado emperador romano hubiera tomado otra decisión un día siglos de la historia posterior hubieran sido diferentes y eso ayuda a dar importancia a la agencia humana en la historia es decir al papel protagonista que todos y cada uno de los seres humanos tienen en la historia colectiva entonces esto empodera a la gente a pensar no somos víctimas de una corriente natural sea de progreso o sea de lo que sea que nos lleva en una dirección determinada sino que tenemos un grado variable según la posición en la que cada uno está de influencia sobre los hechos podemos luchar podemos asociarnos podemos decir que no a ciertas cosas y todo esto evidentemente es educativo son géneros muy educativos enseña a leer la historia de una manera diferente entonces la diferencia es que la ucronía simplemente lo cuenta como una ficción es entretenido leer como habría sido la historia si no hubiera pasado esto o si esto hubiera sido de otra manera mientras que la retrotopía que está muy relacionada contiene una propuesta de acción contiene una propuesta de elección es decir hacia donde deberíamos ir para tomar el otro camino es hasta este punto entonces por ejemplo no quiero reabrir el debate pero sería volver volvamos hasta los años 60 70 y digamos tomemos unas decisiones políticas diferentes ¿qué habría pasado? pues habrían pasado cosas mejores o peores si estamos de acuerdo en que habrían sido mejores entonces tomémoslas ahora esta es un poco la propuesta puede hacerse con eso como puede hacerse casi con cualquier cosa donde cada movimiento pone el énfasis en cuál es la cuestión clave sobre la que hay que actuar si es el sistema económico si son las relaciones personales si es el sistema político etcétera etcétera El hombre del castillo era de Philip K. Dick sobre la victoria de Hitler en la segunda guerra mundial que es la ucronía negativa ¿no? Había me parece otra mano por ahí Sí Yo preguntaba ¿cuáles pensáis que pueden ser las utopías más ambiciosas si podrían ser quitadas transhumanistas y si pensáis que ambición en las utopías va unido de la mano con peligrosidad ¿Cuáles serían las utopías más ambiciosas que quizás el transhumanismo sería una de ellas y si pensáis que la ambición en el caso de las utopías puede ir unido a la peligrosidad Tú que eres el experto en utopías no sé Yo pienso que con lo que hemos dicho hemos ido encontrando este punto ¿no? de que digamos no es tanto las utopías en sí sino que función juegan en relación con determinadas situaciones de presente igual que son antes lo decía él muy bien son testimonios de un tiempo a la vez también son herramientas para pensar ese tiempo más allá de sus condiciones ese más allá puede ser ambiciosamente peligroso o puede ser precisamente un más allá deseablemente más justo ¿no? concreto depende de cómo se conjugue si puede ser una de las utopías que jueguen con ese más allá en relación a determinados poderes porque por sí mismas no actúan las utopías pienso que también en esto hemos estado de acuerdo digamos que hay digamos sin acción y sin decisión los ejercicios de la imaginación nos enseñan a pensar de otros modos pero no necesariamente desembocan en acciones posibles por lo tanto la pregunta es ¿a quién ni por qué ahora le interesan tanto determinadas propuestas transhumanistas que en un principio o en un momento tenían un elemento crítico muy interesante de crítica al antropocentrismo a las jerarquías entre especies a toda una cultura basada en la superioridad del ser humano respecto al resto de seres no humanos en el planeta etcétera etcétera y todo este elemento crítico se gira y se convierte hoy en parte no digo todo el transhumanismo en cierto digamos utopismo vinculado pienso a determinados laboratorios tecnológicos y a determinadas propuestas también políticas que lo que están es desactivando precisamente el factor humano en la cuestión política entonces ahí ha habido un giro y ahí es donde la utopía transhumanista pasa de tener una función crítica a empezar a tener una función no solo no crítica sino de peligrosamente despolitizadora en dirección tecnoautoritaria digamos quizá sea el poshumanismo lo que se ha quedado con la parte más crítica del antropocentrismo etcétera y el transhumanismo ahora esté asociado a algo tan ambicioso como acabar con la muerte o sea que ambiciosa el transhumanismo es un rato pero yo creo que una utopía será tanto más peligrosa cuanto mayor sea la apuesta de ingeniería social que hace si se lleva a la práctica lo que pasa es que difícilmente se realizan ellas hoy en día de esa manera tan desmedida en principio o sea que claro en principio esa relación sí se podría establecerse si se realiza en la práctica mediante proyectos faraónicos de signo casi ya clásico moderno yo quería tomar una palabra que has dicho en tu pregunta la palabra ambición porque es es relevante preguntarse qué grado de ambición es adecuado en una utopía o qué efecto hace sobre las utopías la ambición es tanto mejor una utopía cuanto más ambiciosa es tanto más utópica cuanto más ambiciosa no creo que lo sea había un pensador porque murió recientemente también Eric Collin Wright que desarrolló en la Universidad de Wisconsin una escuela propia este hombre venía del marxismo venía de una tradición de pensamiento marxista y se recicló hacia una idea que él llamó utopías reales así se llama el libro que está traducido en España y que es muy interesante lo que plantea es que es necesario para ir logrando mundos mejores un mundo mejor utopías no necesariamente las más ambiciosas sino las que podamos hacer reales las que podamos convertir en realidad es decir que vayan acompañadas de un plan de implantación o un plan de cuáles van a ser los pasos que van a hacer posible que esto que parece un puro sueño se convierta en realidad y en su libro pone algunos ejemplos por ejemplo Wikipedia que cuando apareció parecía completamente insensato pensar que va a haber una enciclopedia del saber universal colaborativa abierta donde cada uno entra y pone lo que quiere y que ahí va a estar toda la información gratuitamente al cabo de poco tiempo era una realidad porque quienes lo habían planeado lo habían planeado como una utopía realista incluye también por cierto una utopía española las cooperativas de Mondragón entre sus ejemplos estas utopías digamos menos ambiciosas son en realidad las más ambiciosas las que aspiran de verdad a transformar el mundo y no solo a soñar con algo tan lejano tan difuso tan fuera de nuestro alcance que probablemente quede en una bella propuesta simbólica y que tal vez recuperen generaciones posteriores pero que será difícil implementar y yo creo que en este sentido de la ambición las más ambiciosas son quizá las que no se plantean como tales sino las más realistas la gran utopía ambiciosa que tenemos ante nosotros es la del mundo sin trabajo se está publicando mucho sobre esto sobre la posibilidad real de que lleguemos a una sociedad donde no sea necesario el trabajo el trabajo entendido en el sentido convencional trabajo físico trabajo manual el trabajo que permite la reproducción de la vida y que podamos dedicar nuestro tiempo a actividades creativas actividades que nos enriquecen como personas y no a ser esclavos de un horario de una máquina de una disciplina laboral lo cual sería un cambio enorme que haría que el trabajo no fuera el eje de organización de la sociedad según en que trabajas eso eres en la sociedad según el éxito que tienes en el trabajo así se te va a valorar en la sociedad etcétera etcétera esta utopía que tiene cierta antigüedad se ha ido haciendo cada vez más plausible a medida que el desarrollo científico técnico hacía aumentar la productividad hasta un punto en el que bueno probablemente podríamos todos vivir con muy poco trabajo físico haciendo descansar sobre las máquinas el grueso del esfuerzo eso ya no está tan lejos pasa por una fase de reparto de trabajo pasa por un cierto decrecimiento pasa por toda una serie de cosas pero es una utopía enormemente ambiciosa y que al menos en tres o cuatro publicaciones recientes he leído planteada en términos de cómo lo haríamos cómo se puede llegar a esto en sentido de utopías reales y en ese sentido enormemente ambiciosas y no creo que especialmente peligrosas el único peligro es que quien sea workaholic pues le privaremos de su tóxico favorito seguramente escribirá una utopía del workaholismo y será una crítica social de eso bueno pues muchísimas gracias ya tenemos que terminar muchas gracias Manuel Marina y Juan y muchas gracias y a Giselle y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos muchas gracias muchas gracias por su asistencia el personal les ayudará a salir de la sala de la forma más segura se realizará desde las filas más cercanas a la puerta a las más alejadas esperamos recibirlas de nuevo muy pronto gracias 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 gracias